Hola jóvenes suscriptores del canal de TikTok y de YouTube Que tengan una feliz mañana, tarde o noche en el momento que estén escuchando este video Vamos a continuar con el tema de los minerales Les hablo desde Tegucigal, Honduras Vamos a hablar hoy de la turmalina negra Que es protectora de energías negativas Entidades de bajo astral, miedo, al odio, a los males de ojos Te protege contra la magia negra y protege la casa La turmalina afortunadamente hay en mi país Yo la he visto, no es tan fácil de conseguir en las minas de San Juancito Creo que hay He visto gente de allá que me ha ofrecido unas piezas de turmalina negra Como toda piedra negra purifica las energías Y las energías de uno Y lo protege contra el mal La textura de la turmalina negra es como Con unos filamentos No es una piedra que sea naturalmente lisa Como el cuarzo Sino que tiene unos filamentos que lo rodean La turmalina negra es muy buena para la protección Ya sea de la persona o de hogar donde esté Así que te puede servir como un amuleto cuando lo utiliza en un cuarzo Bueno esto es lo que te tenía que compartir el día de hoy sobre la turmalina negra Muchas gracias Suscríbete a cualquiera de los dos canales que tengo Y estamos con los inciensos Estamos con minerales Ya tengo una oración Y tengo música relajante para que les escuche Buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!